El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo, con música, entrevistas y contenidos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Luis Felipe, en la casa. El público, está esto lleno. Y muy buenas tardes, Eduardo. Aldo, buenas tardes. Mike's over there. Sí, no, tengo que echarme para el lado, porque es el aguantacable de hoy. Ok, ok, bueno, recuerda sintonizar RadioRPM.com, RacingSyncMag.com o localmente sintoniza la grande 1030 con 50 mil vatios de pura fiebre. En el día de hoy, como de costumbre, señoras y señores, vamos a estar hablando de lo que está pasando en Lakeland en el día de hoy. También vamos, tenemos unos consejitos de cómo manejar este fin de semana. Recuerden que hay un operativo, comenzó el jueves y termina el lunes por la noche. Así es que, guía con cuidado. Canelo derrota a Cotto. Señoras y señores. Ouch. Ok. Sus opiniones. Sí, ¿crees que fue una pelea honesta? Y se ríen aquí los chicos. Everybody has a different opinion. Es como una chica. Una la ve linda, la otra la ve fea. Uno no sabe. Es a discrecio. Es a discrecio. Yeah, es correcto, es correcto. Vamos a tener un calendario de eventos, señoras y señores. Y también hoy tenemos entrevistas con Sal Ramos, que nos está escuchando. También vamos a tener a, por ahí, otra sorpresita que no les voy a decir. Y también, pues, la sección Magda dice. Magda dice, recuerda, cuando Magda dice. Es porque vengo bien, me trepé por encima de los gándules hoy. También se vende Mitsubishi del año 2000. Le tenemos toda esa información. Eso y mucho más. En revoluciones por minuto. Y si quieren escuchar el programa en vivo, vayan a RadioRPM.com y seleccionan el botón que dice Live Streaming y pueden ver un programa en vivo. Pero si se lo perdieron y lo quieren ver más tarde, seleccionan el botón de mano derecha que dice YouTube y nos pueden ver en YouTube siempre después del programa. Y sobre todo, todos los últimos programas. Hay como... Uno, dos, tres, cuatro... Hay 108 videos. Y debe haber sobre 30 programas de radio que fueron grabados en vivo. Así que se pueden sentar y pasar el fin de semana completo mirando el programa Revoluciones por Minuto. Bueno, pues sí, vamos a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quites. Ya escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar. Don Marta de Combo, sigue en sintonía. ¡Venta Cultura! Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan... ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera y viene sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe y están temblando. Empower Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coding Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coding Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric, al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, 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 como todo. Se vale todo en este ánguista salchino. Se vale todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto. Ya, ¿cuánto tiempo llevamos en el aire, Luis Felipe? Para esto es una recordadita porque estamos... Ocho minutos. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo? Todo en general, en general. En general, creo que llevamos, déjame ver, no son como 11 años. De 12 o 13. No son como 11 años ya. No, más. Yo me fui hace dos y tuve tres aquí, son cinco más lo que tú llevabas antes de yo llegar. No, 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 son muchos. Vamos a cumplir ahora, son 13. ¡Wow! Sí, en marzo del año que viene cumplimos 13 años. Sí, y la página Racing Sin lleva desde 1999, así que ya van, son 16 años. ¡Wow! Racing Sin lleva 16 años. No lo puedo creer. Aunque antes se conocía como lafiebre.net, pero después le cambiamos el nombre a Racing Sin. Sí, porque los americanos no pueden pronunciar el duelo. La fiebre. La fiebre. La fiebre. Bueno, yo me llamo E-water. ¿Por qué no puedes decir la E-R después de dar? Bomi, ¿qué tienes por ahí hoy? Unos saluditos. Yo le quiero... Ah, espérate, fíjate que quiero tomar... Con la palabra en la boca. En lo que encuentro. Sigue ahí. Oh, sí. Sí, quiero enviarles un saludito a Martín, ¿verdad? Que está escuchando el show. Gracias a Martín, gracias a Martín, a su madre, a su papá, a la familia. Ay, sí, muchísimas gracias porque fuimos a ver la pelea a casa de Martín. Nos invitaron allá a la pelea de Coto. Y pues la pasamos muy bien. Muchísimas gracias a Martín, a su mamá, a su papá, que se portaron tan bien. A Chanito, que estaba por allí. A sus hermanos. A León y a ellos, a su hermano. Sí, claro que sí. A Sopita, a Crimen. Ay, muchísimas gracias por el sancocho que nos hicieron. Sí, yo estaba enfermo, pero el sancocho me arregló. Tú te sanaste. El sancocho me arregló. Te sanaste. Estaba Chanito por allí también dando la vuelta. Sí, Chanito estaba. Y muchísimas gracias a todos. El campeón. Verdaderamente, pues pasamos una velada muy, muy buena. Y la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Pendiente a Chanito la semana que viene, que viene a volar peluca. ¿Sí? Sí, viene a volar peluca, Chanito. El auto ya casi, casi está al lado de acá. También le quiero enviar un saludito. Fíjate que él está detrás de las rejas, ¿verdad? Pero nos escucha todos los sábados. Nos escucha. Y su nombre es Pedro Chávez. Pedro Chávez. Así es que un saludito para él. Un saludo bien caluroso de parte de todos nosotros aquí en Revoluciones por Minuto. ¿Ok? Muchas gracias. Un saludito a Rolo, CFD. A Albert Milenio, el soldador de allí. Este, Javier Lucimar, Chanito, Chapita, Martín. Este, un saludito a Michael Ayala que está por ahí, este, hace 10, 15 años atrás. Michael Ayala, sangre nueva, que corría el foco y las motoras. Este, hoy va a estar diciendo presente allá en Lakeland. O sea, si le ven por allí, den un saludito a Michael, que se acuerda de él, que ya van tiempo largo. Ay, vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hey, Trick. Son Teresa, y si los cuentas en minutos o en horas, llevamos cuchoscientas horas en el aire. Hey, Trick. Sí, muy mucho. Yo, bro, what's up? What's going on? Este, ¿qué pasó en la pelea? Cuéntame. Bueno, eh... Give me your feedback on the fight. El Fita. Let me, I want to get to that point. Saludo. Oye, y yo le quiero preguntar, ¿ganó o perdió este Coto? Eso fue un asalto a Manalmada. No, pues, yo sinceramente estoy en desacuerdo con el puntuaje que dieron al final de la pelea. Yo también. Porque hubo un puntuaje hasta de, creo que fueron 20 puntos. Y yo no vi un desbalance tan grande. No. Eh, 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 voy a reconocer. Déjame decirte, déjame decirte que en esa pelea fue tan y tan y tan y tan pareja. Ok. Que yo vi a Coto ganando por un punto y si no un empate. Ah, ok. Así porque se vio la pelea. Porque mucha gente se deja llevar por todos los golpes, que Canelo tiró muchos golpes. Mire, señores, los golpes no cuentan ni en los guantes ni en los brazos, recuerden eso. Y muchos golpes fueron a los guantes y a los brazos, porque Coto se tapó bastante bien. Sí. Sí, cogió su par de pescosas y salió moreteonado, pero eso no es nada nuevo. Él con dos pescosas, mira, hasta guanteando y practicando, se moreteó la cara. Eso no es nada nuevo. Ah. La gente que no sabe, no sabe. Exactamente. Oye, y fíjate, y todas estas mujeres que empezaron a, esa es mi opinión personal, pero que empezaron a criticar a la mujer de Coto por el traje que tenía puesto. Oigan, es que son unas envidiosas y no tienen el equipaje que tiene la niña. Así es que, pues, se lo tienen que tragar. Eso parece mentira. En vez de ponerse de envidiosa y estar criticando, ¿por qué usted, mujer boricua, mujer latina, mujer hermosa, preocúpese mejor por verse hermosa para su marido? Claro. Y deje de estar criticando a las demás, póngase usted bella para su marido, aprendan de ella lo que tienen que hacer, que ella se esmera por verse bien para su esposo. Así que, eso es un consejito que le doy a todas las mujeres y a todas las esposas. Mire, póngase bien para su marido, para su novio, para que no miren para el lado. Es que, Demencia, hay muchas mujeres que no pueden entrar a la tienda esa que fue ella, ¿entiendes? Es un poquito carito. Mire, señores. Hay para todos los gustos y todos los presupuestos. No tiene que ser de la tienda que ella va. Si la mujer tiene el dinero, si la mujer tiene el cuerpo para ponerse ese traje, déjame decirte que ella se lo puede poner. Así es que se callen todas esas boconas porque deben ser todas unas infladas y no caben en el traje que tenía. Entonces, si este también es el escenario, pues mire, si es de la boca, deje de estar comiendo y voy a hacer para el jean y a caminar. Por eso él perdió. Estaba mirando a la mujer. No, muchachos, te digo yo, ¿qué tenemos? Siempre le encuentran algo. Esta tarde pelea Klitschko, defiende el título. Yeah, yeah, yeah. Ajá. Vamos a ver qué sale de ahí. Roy Jones creo que también vuelve a boxear. Él va a tener una pelea creo que en enero o enero, por allá para Europa, porque él todavía prácticamente nos ha retirado y sigue peleando y sigue, ha ganado bastantes peleas. Él es un muy buen boxeador. Él tiene conocimiento y la experiencia para mantenerse a su edad, pues tú sabes, todavía está dando cátedras por ahí, que me alegro por él también. Es correcto, es correcto. Fíjate, un comentario que te quiero hacer, Mayweather Jr. Dice que, pues fíjate que él nunca, como retirado, él nunca comenta. Y esta vez comentó acerca de la pelea de Cotto versus Canelo. Y fíjate que no le echa la culpa a nadie, sino que a Freddy, a Freddy Rose. Sí, yo como que Freddy, no él le estaba diciendo la realidad de lo que estaba sucediendo en la pelea. Y en el octavo le dijo, mira, despiértate. Y salió este Cotto, que parecía que se iba a comer a Canelo. Pero yo creo que se lo debió haber dicho muchas más veces en la pelea. Porque ese octavo no lo ganó. Parece que Freddy estaba muy confiado en que, bueno, en la forma que la pelea estaba yendo, que estaba, parece que él vio la pelea muy a favor de Cotto. Pensaría yo, y se sintió como que relajado. Y después más adelante en la pelea, como que no vio lo mismo. Entonces fue que le dijo a Cotto que se agorara. Mire, señor, yo le voy a decir una cosa. Y voy a usar este triste detalle como ejemplo también. Porque la pelea de este muchachito que está en coma. ¿Cómo es que se llama él? Todavía sigue en coma, Dios mío. Sí. Ay, Dios mío, cómo es que se me olvidó. Él es de apellido Colón, se me olvidó. Pero yo, el papá estaba en la esquina de esa pelea. Y yo viendo esa pelea, ya en el cuarto asalto, yo hubiera parado esa pelea. Porque eran demasiado de golpes que estaba recibiendo en la cabeza. En ese escenario. Yo Freddy Goss en la esquina de Cotto, yo le digo, mira, mantén presión. Second move, mantén presión. El jab le estaba funcionando excelentemente bien. Porque ese quinto del jab y no uso el gancho de izquierda, me deja a mí en pensativo. A mí se sintió tan cómodo. Pero no perdió tanto, porque se llevó todos esos millones. Así es que él está contento. Mira, que me den la cara por 14 millones. No hay problema, que me noqueen cinco veces. Y el Sabel está seguro, aunque pierde su correa. Porque a 14 millones le muerdo yo la vez a Mike Tyson. Pero porque perdió la correa, no fue por eso. Ya la había perdido de todas partes. Oye, ¿y qué crees? Porque ellos estaban ahí con unos puestos acuerdos. No quiso, no quiso pagar. Ya. A mi güey le hicieron lo mismo y mi güey le lo pagó y no le quitaron el título. O sea, Cotto dijo, pues, ¿para qué yo lo voy a pagar? Si tienes el título, quédense con él, que yo me busco otro o whatever. Yo tampoco los hubiera pagado. Ese dinerito ayudó para la esposa. ¿Entiendes? Oye, Demencia, hoy tenemos en Lakeland el Import Challenge. Oh, sí. Se salvaron unos cuantos. Puedes estar relaxed porque la demencia no va. Toyotita azul. No te apures. Porque ya me dijeron que te estaban temblando las rodillas cada vez que te mencionan a la demencia. No te preocupes. Ya. Eso es un poquito más adelante, nos veremos. Claro que sí. Pero a lo mejor vaya para allá un ratito a disfrutar y a ver lo que hay y a molestar. Ok, ok. Bueno, hoy pues tremendo Import Challenge. ¿En Lakeland? Sí, sí, pero el día importante es mañana. Ok, cuéntame ahí. Porque hoy abren a las 2 de la tarde en cuanto se acabe el programa. Ya está, ya ahí, allí ya está Indio, ¿verdad? ¿Quiénes están por allí? Hay unos cuantos, estaba el Indio, hay un par de autos que están por allí. Claro que sí, así que ellos están por allí. Me dijeron que el Sneaker iba a estar presente. Yes, ya estaba de camino, Juanchi. Sí, fíjate que las cualificaciones. Sí, Mosguante, Deito, Shrek, todo ese grupo está por ahí para abajo, 239. Las cuantas rapiditas ahí que van a estar hoy. Sí. Exacto, las cualificaciones son a las 5 de la tarde, a las 8 y a las 10. Así que tienes hasta las 10 de la noche para llegar a Lakeland y cualificar. También mañana los portones abren a las 9 de la mañana. El first round es a la 1 de la tarde. Sin excusa. Fíjate, y entrada general son 15 dólares que veo que el precio es muy razonable. Sí. Ok. Y el domingo, pues esto es el sábado. Hoy son 15 dólares. Mañana, como ya es el día final, pues te cobran 20. Los dos días por 30, lo cual está excelente. Excelente, excelente. Los niños debajo de 10 años son gratis. ¿Tú te acuerdas quién fue quien inventó ese package deal? A correcto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién sería? Exactamente. La primera vez que se hizo ese package deal lo inventamos nosotros cuando hicimos las Panamericanas. Las Panamericanas, exactamente. la gente decía sábado y domingo sábado y domingo es mucho tiempo son muchos días inventamos un paquete que todo el mundo quedó satisfecho para que sepas que realmente si vamos a ver las Panamericanas eran para esta misma fecha si noviembre 17 precisamente fue en noviembre 17 así que las recordamos y tú las recuerdas bien Demencia ¿verdad que sí? oh yeah ahí fue donde se estrenaba Demencia cuando miro con su nuevo color que todavía tiene ese color ¿verdad que sí? así que imagínate si ya está por ahí hace tiempo ay pero tengo tú sabes que estoy buscando por aquí una fecha a ver si se acuerdan que se van a reír una fecha de el 24 o 23 de abril 24 o 23 del 2004 anda a ver a ver si se acuerdan de esa fecha de ese evento ese evento ese día estaba Little Angel el candunguito ¿verdad? que yo pienso que ya no existe yes sir sí todavía el quejo está por ahí estaba guardadito ¿cómo se llama el evento? ¿cómo se llamaba? esa es la pregunta ¿te lo inventaste? ¿cómo no te vas a acordar? ya te digo uno de los autos que estaba allí ¿cuál fue la fecha? perdóname agosto 23 o 24 del 2004 estaba Fisher Boogie estaba Little Angel eso no era ¿cómo era? oye ¿y tú no te acuerdas qué evento y quién lo hizo cuando vino Tego Calderón que cobró 1500 dólares nada más por cantar en tarima eso fue un truco maría ¿no? estaban los muchachos de Tampa también a bailar ¿qué cantaban? los muchachos aquellos que hacían los caballotes los caballotes el caballote toda esa gente la plena te voy a dar otra clave más en esa cartera estaba la que ya no está que en paz descanse la iris ay sí la iris fíjate que como un dato curioso yo me acuerdo que viene la iris y ese día pues él vino porque él siempre era bien curioso bien curioso y me dice Magda voy a probar el carro y cuando se baja tenía pantalones cortos y le digo oye hasta que no te pongas todo completo no te montas ese carro y me dice Magda si solamente lo voy a probar no way ay perdón no fue ahora que encontré la camisa perdón perdón marzo 26 de 2006 la fecha es diferente ahora sí a ver si se acuerdan ahora no tíralo tíralo que no me acuerdo run for the money run for the money run for the money that was great yeah run for the money flyer tenía dinero alrededor estaba el indio hubieron muchos disgustados porque me llevaste a este lugar una guaguita con motor de fábrica y 50 caballos ah sí bueno fíjate Demencia te puedes quedar ahí Quality Chassis Shop se trabaja todo tipo de autos fabricación completa desde un full chasis tres cuartos stock chasis stock suspension se especializan en todo tipo de gomas pequeñas y gomas radiales y pres 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 no lo sé decir ok localizados en el 222 Chris Run Ovido Florida con teléfono 407 366 0140 recuerda que prestigio y excelencia lo encuentras en Quality Chassis Shop allí está Michael saludos a Michael que está trabajando allí también sangre nueva oye fíjate y pásame las tirejas para cortar mira maneja tomado y serás arrestado esta es el operativo que comenzó el jueves recuerda mira por todos los lados recuerda comenzó el jueves y termina el lunes midnight ok así es que te voy a leer un poquito de lo que sucedió el año pasado si estás disfrutando de las navidades con un trago tienes la policía local te envía un mensajito y te voy a leer y cito dice maneja tomado y serás arrestado debido al aumento de fatalidades a causa de conductores ebrios durante las navidades cada año las fuerzas del orden público en todos los Estados Unidos estarán activamente buscando y arrestando a conductores ebrios desde el 16 de diciembre hasta el 1 de enero y tienen una buena razón fíjate en el en el 2013 10.076 personas murieron murieron en choques automovilísticos a causa de conductores ebrios en la carretera que tú crees de eso es fatal es algo horrible fíjate en diciembre del 23 2013 hubo 733 fatalidades que involucraron a menos de un conductor o conductores en motoras y siempre el que está borracho no se hace nada ok así es que por favor ten conciencia maneja tomado y serás arrestado y no hay break para ti recuerda que a ti te están viendo tú no los ves pero ellos te ven yo tengo una pregunta ¿por qué se mete con esa familia tan grande? ¿por qué se mete la gente con esa familia tan grande estar bebiendo? policías una familia grandísima son en todos los lados y yo encuentro fíjate que no es eso no es eso es que es que hay gente que toma y no sabe tomar ¿me puedes ponerle otro? ajá tenemos ahí otra persona adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿qué tal Cheo? me huele a pez de maruca Cheito ¿cómo tal? Marlin es Marlin ¿quién está por ahí? ¿todo bien? ¿quién? ¿todo está bien? ¿cómo están? muy bien ¿quién habla? porque esa voz no sé ¿quién es esa voz? Cheito Cheito porque ya me estás cambiando la voz ¿qué pasa? no, no, no ¿cómo voy a cambiar la voz? todos los pinchos de Marlin ¿se te oye? ok Cheito ¿qué es lo que está pasando por ahí en la pista de Arrecibo Moros porque oye hasta acá llega el ruido sí estamos haciendo muchas cositas este tuvimos nuestro evento de Víctor de San Guilín muy bueno este ahora nos toca 12 y 13 de diciembre ah qué bien cerrar el año el 12 se corren con las correas de campeonato preparándonos para el 2016 que ya está ya vuelta la esquina ya no lo puedo creer la acogida tan bonita la acogida tan bonita la acogida tan bonita Cheito ¿cuándo es la fecha del evento de enero? ah ¿cuándo es la fecha del evento de enero? en enero 23 en enero 22, 23, 24 ah, viste ok me vuelve a a empanadilla de Cepi yo no sé o de Chapin por ahí sí ya mismo y qué bueno y qué rico los hacen allí ok Cheito y me imagino que te está yendo muy bien porque todo el mundo está hablando de la pista está en muy buenas condiciones y tiene a todos los corredores muy contentos bueno gracias a Dios pues sí estamos trabajando fuerte haciendo mejoras en la pista preparándonos preparándonos y gracias a Dios sí estamos trabajando que es lo importante de todo un poco ¿verdad Cheito? sí ahora venimos con un proyecto bien único que es el circuito en tierra con con Carlos como decimos nosotros que Carlos está al talado sí, sí no es un Destruction Delry pero es más o menos es algo diferente como me dijo el brother es algo diferente y eso hace falta los cambios no lo puedo creer poco a poco poco a poco hacemos cositas nuevas para todos los gustos para todos los gustos que son los que los que van y nos visitan eso vale eso vale claro que sí vamos a ver si te vemos ahí esos días ¿verdad? en enero sí, ya tenemos ya tenemos ya los casos confirmados viene Caneja de tinta pelota viene el Predator viene el Turbo V ok viene Too Fast to Fame viene Black Diamond y tengo unos amigos míos allá arriba en el norte americanos que van a ver también ellos del Crouch y el otro del Chief Down ellos tienen autos ocho cilindros y no sé quién ha recibido los V8 llegan como hormigas pues vamos a tener esos dos V8 que lo más seguro se queden hasta hasta febrero o marzo con nosotros en la pista haciendo un par de inventos con ellos eso está bueno y el trabajo que está haciendo Cheito y su equipo ya en la pista es tremendo cemento lo de los caballos de todos todos los cambios eso vale eso lo había dicho yo digo voy a estar cogiendo caballos en la clandestina eso lo hay todavía eso es en el otro lado del monte eso es en el otro lado del monte nosotros le estamos dándole su espacio y en Arecibo estaban cogiendo ilegal cerca del área del Coliseo de los Capitanes del equipo de Arecibo y pues estamos abriendo todos los miércoles para coger andadura allí y de verdad que ya se acabó las cajeras allí en el pueblo así que estamos bien contentos por eso ok bueno tenemos otra llamadita por ahí adelante estás en el aire no te vayas Cheito hello buenas buenas tardes tenemos por ahí tenemos tres llamadas conectadas estoy buscando la Tuti ándale la Tuti se fue ya está por ahí se fue bueno este Rafi tienes a Cheito ahí en la línea si es que puedes hablar saludito a Cheito que es mi pana saludito a mi pana de Puerto Rico que él sabe él sabe él sabe Arecibo para todo el mundo espero un día de esto ir para allá seguro a la orden Arecibo Arecibo a la orden Cheito lo que pasa es que es malo hay que sacarle las palabras ay mamá son muchos los hijos del muerto porque ya no me estaba pensando en ir para allá son los hijos del muerto pero no como están todos me alegro que la hayan pasado muy bien eso vale gracias Rafi todo bien si muy bien si todo bien y la Tuti que se cuida que está en problema si ahora tiene un pan en el horno si ahora hay peligro gracias que la pasen bien y felicidades a todos y no tomen mucho que están por ahí los eso es así que esto me pase la llave exacto y que tengan buen día un saludito a todos los motoristas y gracias a Dios todo el mundo está bien eso vale todo el mundo está bien por lo menos estamos adelante eso es importante gracias Rafi gracias Rafi gracias Rafi ay bueno vamos a tomar la próxima llamada adelante están ahí conectaditos todos adelante hello hello Magda si yeah hey Saúl Ramos muy bien muy bien como te encuentras bien bien estoy en Florida ahora gozando el día ferido Thanksgiving preparando una promoción en South Beach y acaba de llegar de Middle East wow y allá y estamos tratando de formar un equipo de carrera de tres personas James Day Ellie Stafford la fiancé de él y yo para correr el mundo en Mitro Fónica ok ah se cayó la llamada ok que pena que pena que pena para que sepan estábamos escuchando a freaking rican exactamente que no lo conoce Sal es muy 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 famoso esperemos que llame en los próximos segundos si es que se ha dado cuenta de que nadie le está hablando pero ahí está ahí está vamos a ponerlo vamos a ver vamos a ver hello adelante oh ya we got caught up muy bien ok tell me a little bit about what what are you doing what are you driving tell the people and we're talking about freaking rican since when you are de donde tu sacaste nombre desde donde eres el freaking rican my west porturico hace cuantos años se te conoce como el freaking rican hace como 20 ya este empecé en una motora pro stock bike y después este me seguí y crecí hasta un funny bike y después cuando yo conseguí espicio porque vale caro es caro en estos días bien caro para correr carro este consigue unos espicios para pro stock carro ok después fuimos fuimos este con unos cuantos carro y cuando salí de eso cogí para pro modified alcohol funny car y después para nicho 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 funny car wow wow y es verdad eso que dicen de que ese nombre te lo pusieron los americanos yes 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 porque como nosotros los hispanos son bien bien brillantes con colores y todo y como yo mi carro y los colores son morados unos purple porque tiene turquoise y magenta son unos colores que ya que tan favoritos de mucha gente ahora pero cuando yo empecé la gente dicen que es medio raro porque todos los cajos de carrera y en la pita eran rojo azul amarillo blanco y negro son míos se stood out stood out bastante se están mudando para la Florida flor sí 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 en Florida la última vez que estamos en Orlando nosotros vendimos 16 mil camisas playeras en Orlando Speed World y tengo mucha gente que están siguiendo a mí porque yo siempre estoy dando para atrás a la comunidad tratando de parar la gente correr en la calle moverlo para la pita porque nadie quiere que alguien choca o mata a alguien de una familia porque es más safe en la pita que en la calle y la juventud cree que se pueden hacer cualquier cosa porque no quieren ir por la pita pero yo voy a la escuela en unos programas mecánicos y muchos clases y de seguro agencias de seguro para hablar sobre illegal street racing nosotros vamos a sacar y acabar con eso eso es bien importante that's our lema verdad que si por muchísimos años el lema de revoluciones es salte de la calle y corre en la pista y como la gente se puede comunicar contigo bueno yo tengo uno facebook ahí facebook salramos slash 3950 y estamos haciendo el nuevo website que era freaking motorsports pero ahora está abajo porque a mí me gusta cambiarlo cada dos o tres meses porque para estar up in time bien de eso porque en estos días la gente más la gente están haciendo instagram yo tengo instagram que es faster freaking y sal freaking freaking sal en instagram yo estoy bastante fácil de conseguir en estos días estoy haciendo promoción con mucho la agencia y los nightclubs en florida porque ahí están los muchachos de los cajos y estoy envuelto con unos dealerships y una gente de seguro liberty mutual progressive y muchas otras agencias para ver si ponemos una cosa en la mente porque la gente deja de estar corriendo en la calle y tenemos otro phone call vamos a conectarlo y ver qué está en esa otra línea adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes Magda Boris nuestro amigo Boris Rojas Boris lo conoce claro conoces a Sal conoces a Boris Rojas si si lo viste en televisión claro estaba en tu taller salúdalo Boris tenemos a Sal rican rican claro que si ese es uno de los hermanitos de nosotros allá en Oklahoma que nos dio una mano bien dura a nosotros gracias a él pudimos hacer lo que hicimos allá eso vale eso vale eso vale Boris fue fantástico oye Boris Boris se encuentra bien lejos cuéntanos un poquito dónde tú te encuentras ahora mismo porque hey estamos pegando con unas máquinas ahí en Curacao para el evento de la semana que viene dándole su por acá a los muchachos que también lo necesitan que bien Boris está en Curacao oye se escucha clarito se escucha clarito bueno pues tenemos aquí a dos grandes verdad dos grandes corredores nuestro Boris oye Boris cuéntame un poquito porque hello de ahora qué piensas hacer hacia dónde te mueves cuéntame un poquito bueno este estamos tratando de resolver unos unos trabajos que tenemos allí atrasados en el shop este sacando esos carros para ponernos al día fuera de eso tenemos unos planes este pues de participar con unas ideas ahí de del que tienen en la otra línea de hacer unos eventitos pues con carros que hayan participado en la cuestión de show de televisión ok queremos sabes tengo una idea de tratar de de explotar eso un poquito más en cuestión de la exposición ok este y entonces tratar de de meternos más en lo de las carreras de import versus domestic y las carreras no prep y eso pues porque este es un deporte que va innovando hace que se yo 10 años atrás la fiebre era 10.5 y diar él corriendo unos promas con 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 la comita de estas 10.5 y pues lo que está ahí lo que es chic ahora es las carreras de no prep las carreras de inforves y domestic y hay veces que hay que como que reenfilar los cañones hacia lo que hacia lo que está ahí hacia lo que sigue evolucionando ¿entiendes? y entonces estamos tratando de coger los carros del equipo los más fuertes los que con los que viajamos y eso y tratando de ver si lo podemos enfilar a hacer algo así cuestión que es algo nuevo refrescante nos salimos de la monotonía de que se yo de los eventos normales que pues que siempre se dan y entonces movernos hacia hacia eso esos son los planes por ahora que bien que bien oye sal y estás envuelto ya veo que estás envuelto en eso cuéntame en estos días estoy tratando estoy preparando un cajón nuevo para ver porque ya nosotros cogemos a mil pies pero estoy corriendo más en el Middle East por razón de que allá las asociaciones la gente envuelta quieren más y pagan más porque hoy en día es bien caro y como el NHRA tiene tendría problemas tuve que cambiar el management de ellos ellos están tratando de arreglar eso y el otro y el otro el ADRL y todo el TDR tienen problemas con el management de eso eso es lo que pasa en Puerto Rico con nosotros había poca pita pero todo el mundo se juntaba y mira hasta mismo Orlando y Lakeland y South Georgia Motorsports ya esa gente están haciendo un tremendo trabajo Azzy porque si no los fans no ve tú viste lo que pasa en Orlando eso es tremendo tremendo cosa y yo quisiera que se podía cambiar el deporte que más gente pueden correr porque hay muchos corredores mucha gente que tiene talento pero no tiene facilidad de correr por el dinero que vale tan caro y hay que ponerlo y eso es lo que pasa que la gente corren la calle porque creen que no tienen que pagar nada van allá y hacen todo pero es una nueva forma de hacerlo nosotros tenemos que tratar de buscar la forma que se pone más razonable para la gente correr legalmente desviarlo de la calle hacia la pista claro que sí tenemos también que educar ¿qué tú crees Boris? es cuestión de educar no claro sí es cuestión de educar y entonces para como te digo para la persona que depende como yo para pagar los biles y seguir adelante tú tienes que ser innovador tienes que seguirlo si estoy en la monotonía ahora mismo mucha gente mayor que yo ahora vienen a hacer el cambio de los B8 hacia los IN porque es lo que está IN pero los IN estamos IN hace 15 años atrás ¿entiendes? eso es lo que yo estoy tratando de hacer yo estoy tratando de moverme a seguir innovando a seguir tratando de poner implantar ideas nuevas implantar cosas que sean que le gusten al público que sean diferentes radicales ¿entiendes? pero siempre obviamente tratando de mantenerlo en la seguridad que es la pista ¿entiendes? ok bueno esos cambios son para mejor déjame decirte eso va a tener una buena acogida creo yo muchísimo y te apoyamos y cuenta con nosotros ¿oíste? claro que sí ok bueno pues muchísimas gracias sé que tienes muchísimo trabajo y pues nos vemos ya prontito por ahí ¿oíste? claro que sí cuídense gracias Boris te cuida gracias tengo una pregunta para Sal Sal uh Sal I have a question for you you had a semi that had your logo freaking Regan uh what year was that that was a 1996 yeah we have we have it at the house we have that yeah we we have it at the house when we get home later on we'll get it I have Magda send you a picture on her phone cool that's a collector's item right there it's a photo did you remember the first time we met ok we met I think in the Pan American Racing in Akron, Jersey yeah ok many years ago I went over there with Sakura Motorsport I remember oh really yes yes for the first time wow I meet I meet you hace tiempo él estuvo en Orlando Spear también par de veces par de ocasiones yo estaba ahí con lo de las camisetas cuando él estaba viendo las camisetas allí también oye when you're gonna send me one of those shirts we gotta wear that out here in the show sold out sold out you have to wait for the new car dang what car are you working on we're working on a brand new Dodge Charger the new Charger and we're trying to get Chrysler to come with the Challenger Challenger body ok they don't want to do it yet because they've still been pushing the Chargers they've been changing them but a new Charger new chassis and we're hoping to get into the three the 360 high 360s and a thousand feet which would be 335 miles an hour but the problem with that is that the cars have the power to do it you can't put it on the ground and the tires are not staying together the sidewalls just won't stay together at that speed these cars are producing power to go 450 miles an hour the problem is you can't put it on the ground and a thousand feet it's just not it's just not happening but the people are you know there were the safety issue the cars are very volatile now and if you have a backfire or a blow up you could get hurt we don't want any more Scott Colettas we don't want any more you know anybody else to get hurt we don't want anybody in the bleachers the fans to get hurt so we have to get there's kind of a limit as fast fast as we could go so we've been trying different measures to do it I'm going to race a top fuel dragster I'm not sure if it's going to be next year we've been trying to put the sponsorship together I'm in association with several different companies now really big ones I can't really say right now but they're a cellular company a casino and some other people that would like to fund me because I'm going to do the world wild you know the freaking reken crosses boundaries between American and Hispanic and the Hispanic market is the largest market in the world it has it donates 1.79 trillion dollars to the economy of the world so it's something to be reckoned with and we really have a power and we have a voice so I do it through the car I do it through speaking in schools and classes and insurances and talking to the kids at the track and I try to teach everybody so that we can be safe and the more funding we get the more money and education education is the word here because we are getting older but we still want to race but we need to keep it at the track that's good this is what we need positive people like you that's what we need so I hope keep it going you know yeah keep it going thank you and I appreciate I love you guys for having me here to voice my opinion and to stand on my platform for a little bit to talk to the people because I think the last time that we Magda we were in Orlando we talked you see how many people came because we got on the radio and so this is why we need to keep doing this and we need to keep touching the younger crowd and I think that when they have to set up programs when they go to take their license that they say guess what you played a video game but when you crashed a car in a video game it went up against the wall and went back out on the road but that doesn't happen in real life so we've got to teach them when they're not playing video games anymore they're driving real metal and plastic and you can hurt somebody and I think they'll learn more about it and I think education is the key to and you know honestly the Hispanic market is very big in motorsports they're very big in drag racing you know about the rotativos you know about the new generation you know about you know the pistones I mean you've got these races United States versus Puerto Rico and English town you've got them in ACCO you've got them in Maryland you've got them all over the United States you know you're doing Central America I've been invited to go to Costa Rica to build the world's fastest jeep street driven jeep it's kind of a street car type jeep it's kind of like a pro mod so I might have to go there and that track is sponsored by an oil company so we'll see what happens I'm just doing everything I can as long as I can drive safe I will keep driving otherwise I will put younger people in to drive the car that sounds good at least you're keeping it positive and that's what we need more positive people like that to help out the younger the younger the younger crowds out there to stay out the streets and stay at the racetrack well Al gracias muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sabemos que tu tiempo es muy verdad y pues la próxima vez te invito a que vengas aquí en vivo a través de revoluciones por minuto que queremos ver acá ok si claro vamos comunicar para hacerlo para yo pasar en persona te traen un par de regalos de los freaking rican y mira si trae más gente y servicio para usted para el show y otra gente volviendo para que nosotros sigan comunicando y cuenta con nosotros para lo que sea ok muchas gracias por todo yo te bendiga bueno ese fue nuestro amigo rican 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 sauramos sauramos exactamente bueno señoras y señores vamos a un corte comercial y regresamos en breve no lo quiten en powder coating specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita powder coating specialty en el 839 soul dust trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5 powder coating specialty tienen mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o Eric al 407 452 24 23 se te pinchó una llanta tiene la goma gastar junior tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene junior tire motorsport reparamos y montamos todo tipo de goma si de goma y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación junior tire motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a junior al 407 249 8899 y Turrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407 694 2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407 694 2654 y Turrino punto com ya llegó el que tanto esperaba street legal wet tire shine el que no salpica tu carro pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brito espectacular a tu goma le echas un tire shine cualquiera ahí viene sale y al ratito ya está todo salpicado pues mira se acabó la salpica era llegó el mejor el que más brilla el que más brilla y no salpica tu carro street legal wet tire shine pídalo en tu tienda favorita el de la lata negra el wet el que no salpica garantizado street legal wet llegó para quedarse sabes que ya es el número uno recuerda pedir el que no salpica street legal wet y la competencia lo sabe y están temblando al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo new york sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a rubén al 407 935 0063 localizado en el 1107 prayan street en kisimi donde le darán el servicio que los han hecho famoso muy buenas tardes muy buenas tardes estamos ya de vuelta fíjate que chévere la conversación con salfo es sumamente agradable y boris rojas desde curazao así es que quiero decir algo todos aquellos que quieren promocionar su producto o su negocio se pueden comunicar con magda y turrino al 407 694 2654 y pueden ser parte del grupo de los anunciantes en el programa de revoluciones por minuto y a la misma vez serían a parte de los que se anuncian en radio rpm punto com y racing magazine o si simplemente quieres tu logo en la internet también se puede hacer así es que solamente dame una llamada 407 694 2654 y podemos hacer lo que tú quieres lo que te convenga trabajamos con el cliente 50.000 vatios de pura fiebre llegan desde ¿cuánto? Talajasi 50.000 ok no pasa llega hasta Georgia no 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 Eduardo ¿desde dónde? ¿desde dónde? Eduardo acá yo lo he estado viendo el micrófono cuando veníamos guiando de Dallas la empezamos a coger cuando pasamos Talajasi y todo el camino la cogimos hasta que llegamos aquí a Orlando andale prácticamente era un domingo por la tarde que sabes que hay que bajar el power Talajasi eso le va hasta por teléfono prácticamente se cubre la Florida de costa a costa llegar a que el viajecito ese de Dallas hasta acá fue fácil una vez que tú llegas a Florida una vez que tú llegas a Florida que tienes que empezar a bajar en el panhandle y le dices esto no se acaba Dios mío bueno tenemos otra llamada adelante estás en el aire buenas tardes sí buenas tardes calabazo todo bien saludo 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 wepa calabazo estamos encendidos cuéntanos qué está pasando los puertones abrieron sí sí ya los puertones abrieron cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando y lo que va a pasar hoy en Lakeland bueno mira esto está ya aquí la fila llega a la 33 gracias papito Dios ya está el profesor ya está hasta el West wow así que todo el mundo necesita primer import comfort challenge hoy aquí desde las 2 de la tarde ya abrimos así que la primera ronda de cualificación a las 5 pm anda qué bien qué bien ya estamos toditos activaditos así es que definitivamente va a ser tremendo eventazo así que no se lo pierda es hoy y mañana qué hora abre mañana mañana abrimos los puertones a las 9 primera ronda eliminatoria a las 1 pm ok esta noche para los que no puedan llegar a las 5 hasta qué hora ellos tienen para llegar hoy abrimos hoy abrimos a las 2 la primera ronda de cualificación a las 5 8 y 10 y pase prueba para todo el mundo mañana abrimos las 9 hay un pase de prueba abierto no de qualifying el que no vino y no cualificó no puede entrar al quick 16 mañana hay un pase libre abierto de 10 a 12 y a las 1 comenzamos con el evento perfecto no puede entrar al quick 16 pero puede correr en una edad si en el braque o braque de motor o braque de scooter pero para el quick 16 tiene que cualificarlo hoy ok bueno fantástico hay 5 mil dólares para esa categoría así que de puntita y la hora es americana no es hora americana de verdad que sí por favor si te dicen a la 1 no a las 2 de la tarde cuántos carros cuántos carros están ya apuntados para el quick 16 pues mira ya yo te diría que ya tengo más de 12 autos confirmados para la categoría más los que lleguen tú sabes que lo que queremos a ver si logramos hacer un quick 16 completo en la zona a los 4 segundos eso va a estar bueno y qué va a pasar si uno de ellos rompe cómo van a negociar el quick 16 pues sube la posición 17 si el de abajo sube para arriba perfecto para la show de los 16 carros es fair o sea que no se queda vacío el punto exacto ok bueno pues recuerden que todos los caminos indican hoy a Lakeland Motorsport y eso es en que en dónde están localizados ustedes para aquellos que nos estén escuchando y no saben la dirección en la 81 00 State Road 33 Lakeland Florida 33 809 en la salida 38 en la I4 a la mano derecha hace otra derecha hasta la subasta a la mano izquierda hasta la pista si donde veas el humo y el olor a goma allí es claro que sí bueno lo esperamos a todos por acá muchas gracias Calabazo muchas gracias bueno un aplauso para Calabazo que llamó y estamos encendidos ya en Lakeland así que tú no te lo puedes perder esta noche todos los caminos indican ya los portones están abiertos ya puedes entrar ya puedes disfrutar y lo mejor de todo es que puedes llevar a tu familia para disfrutar con toda tu familia ambiente familiar en este weekend tan largo ¿verdad que sí? Bombi eso así tenemos aquí Alpiza Jairo Calzone Subs and More 11 757 South OBT Orlando Florida con los números 407 930 1900 New Alpiza Rio New York Pizza en la South Orange South OBT y Whisper Lakes Boulevard bueno y recuerden que Quality Chassis Shop se trabaja todo tipo de autos fabricación completa desde un full chassis tres cuartos stock chassis stock y suspensión se especializan en todo tipo de gomas pequeñas y gomas radiales localizados en el 222 Crestron Ovido Florida con teléfono 407 3660140 recuerda que prestigio y excelencia lo encuentras en Quality Chassis Shop aquí estoy mirando el estado del tiempo va a estar soleado hoy y mañana esta noche va a bajar hasta 66 grados y mañana hasta 62 grados así que perfecto para correr va a estar como si estuvieras corriendo en aire acondicionado no no Eduardo a mi me gusta este clima donde está el clima de invierno solamente eso frío un solo día nada más podemos ahorrar electricidad un solo día abriendo las ventanas se está acabando el mundo eso se está acabando el mundo son los cambios del invierno en la Florida una de las cosas más me gusta es que tú te ahorras electricidad porque abres la ventana y ya claro que sí verdad que sí pero dicen que se va a extender un poquito más bueno veremos ya mismo en diciembre ya tenemos el frío y después estamos bien molestos porque hay mucho frío porque ahora no hace calor no me quiero levantar en la mañana échale la patita bueno señoras y señores muchísimas gracias a todas las personas que se mantienen en sintonía con revoluciones por minuto todos los sábados de una a dos de la tarde muchísimas gracias a todos nuestros oficiadores que sin ellos no seríamos no habría show muchas gracias Luis Felipe muchas gracias Bombi Eduardo come pavo agradecida gracias y bueno y feliz fin de semana recuerden nos vamos para Leyland y por favor si tomas pasa la llave recuerda manejala embriagado verdad vas para la 33 y te tienes que comer lo que quedó del pavo hoy porque si no va a estar malo muchísimas gracias y nos vemos en la pista transmitiendo con 50.000 watts con 50.000 watts de potencia